Estamos llegando ahorita hermanos aquí al cementerio Estamos un momento aquí deteniéndolos para entrar ahorita al cementerio Estamos grabando el video, aunque se ha ido un poquito hermanos porque este teléfono no anda espacio Aquí estamos grabando el video Estamos ya en el cementerio Estamos llegando ya hermanito Y le vamos a enviar este pequeño video De la hermanita Para que usted pueda verlo ahí ¿Para que no viene sudada mamá? No ¿Para que está sudada? Ajá, el bigote va Se viene sudada Pero no 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 No